¿Qué pasa? ¿Se me ha hecho un salto así? ¡Picotazo venenoso! ¿Humanos de fiesta? Claro, son los que saben mejor. Ya están bien envinados y toda la cosa. ¡Todos míos! ¡Hola! ¡Mira! ¡Estaban de fiesta! ¡Wow! ¡Les caí encima unos monos! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Man Eater. Era el día de hoy, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Vese o sí, con nada más. Y vean mi lado izquierdo, mi lado izquierdo sí quedó bien quemado de lo que pasó en el episodio anterior. Que si te lo perdiste, pues ya sabes que siempre puedes entrar al canal y buscarlo, que ahí está disponible para todos. Muy bonito el episodio anterior, pero también pasaron cosas tristes. Bueno, yo sigo lamentándome. Yo digo que el vato ese no se lo merecía, pero bueno. Ya ustedes me dejarán su opinión abajo en los comentarios. El día de hoy tenemos que seguir creciendo y seguir evolucionando. Y según el mapa me dice que tenemos que venir para acá, a esta zona. Dice comida para peces. Vuelve a comprobar lo que está haciendo Pete. O sea, tenemos que volver con el desgraciado de Pete. A ver qué es lo que sucedió después de lo que pasó en el capítulo pasado. Pete, 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 Pete. Vean estas marometas. ¡Qué loco está mi tiburro! ¿En serio que si un día de estos me quiero jubilar, me voy a un circo y gano millones como tiburón saltarín? Tiburón volador de papantla. Así se va a llamar la de caricatura. Pete, ¿qué hay en los barriles? Comida para peces. Pete, sea lo que sea, ¿te puedo pedir que no lo hagas? Atraparé al tiburón, cueste lo que cueste. Es que me parece exageradamente destructivo. No es más que un tiburón, hay todo un ecosistema. Un tiburón que mató a mi pequeño. Pete, mira, lo entiendo. ¿Quieres seguir tirando de ese hilo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese desgraciado? ¿Vieron? ¿Vieron? Creo que trata de envenenar todo el agua o trata de echar químicos en el agua. No sé. ¿Pero algo tiene pensado echarle al agua? ¿Bombas gigantes? Algo. Algo de eso. Más envenenado. No, sí. Está tratando de envenenarme el muy desgraciado. Vean esto. Bueno, mientras vamos de camino para allá, gente. Yo les recuerdo que pueden dejar su like aquí en la parte de abajo en apoyo a los videos de Maníder para que sigamos subiendo más videos. Hasta que esto llegue a su final. No se olviden de suscribirse también si no lo han hecho. Y de activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos nuevo video. Sí. Envenenado definitivamente dice amor por las grutas. Visita la gruta de Arrecife de Caviar. O sea, ya vamos a cambiar de territorio. Híjole. Creo, tengo el ligero presentimiento de que ahora sí voy al territorio de las mendigas orcas asesinas, ¿eh? Cuidado que cada una de ellas es el equivalente a un jefe. Ok. Ya llegamos a la costa de Caviar. Tengo que buscar mi nuevo hogar. De paso vamos a agarrar esta placa. Que ya saben que las placas nos ayudan como coleccionables para completar las zonas. De momento no he completado ninguna al 100%, pero creo que solo tienes que completar el 40% o 50% para seguir avanzando en la historia. Entonces, de momento lo haremos así y ya después completamos todo al 100%. De momento me interesa más la trama, ¿sabes? Sé que es por aquí abajo. Sí, aquí está mi nuevo hogar. Una nueva cueva. En cada episodio se fijan que siempre cambiamos de cueva. Aquí está. La nueva. Y ahora se supone que nos han desbloqueado las nuevas misiones. Que serían estas. Para poder desbloquear la pelea contra el alfa. ¿Qué pasa si me echo un salto así? ¡Picotazo venenoso! ¡Vean eso! A ver, otra vez, otra vez. Quiero ver, quiero ver. Ah, ya no me salió. Creo que ya nunca en la vida me voy a volver a salir. ¡Ah, de un picotazo la reventé! ¡Qué bueno! No puedo creerlo. Ok, ok. La pelea. La pelea. Consiste en matar unas tortugas. ¿Qué dice? Destruye al objetivo. ¿Destruir al objetivo? Ok. Aquí hay una misión que se trata de consumir tortugas. Pero está lleno de orcas asesinas. Aquí de nivel 30. ¡No, no, no! ¡Ya me pisco un... ¡No, no, no! No, no, no. Territorio peligroso. ¡Muy peligroso! Me conviene comer tortugas porque resulta que tienen un material del que... De hecho, estoy escaseando últimamente para poder subir de nivel lo que me falta. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Un mendigo pez salió del agua tratando de clavarme sus porquerías. ¡Oh! Se la jugué. Le apliqué la misma. ¡Uy! Yo también puedo hacer eso, ¿eh? ¡Oh! La orca. Cuidado con la orca. Vamos a matar a este tiburón. ¿Ya? Muerte el tiburón. La orca de nivel 30. Creo que aguanto, ¿eh? Tengo la armadura aquí. La armadura chida. Esta no la tenía la última vez que traté de enfrentarme a una orca. Entonces, tengo confianza. Tengo confianza. Mira, mira, mira. ¿Por qué te sales del agua? No te salgas del agua, tiburón. Bien, 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 eso. Esas mandíbulas fuertes y fornidas. Ya, se me acabó la pasiva, la activa. Bueno, no le hace, no le hace. No le hace, no le hace. ¡Ay! ¡No manchen! ¿Quién? ¿Quién fue? Fue la orca, ¿no? Fue la orca a la que me mandó a volar. ¿Quién es? No, pues sí está fuerte. Tengo que conseguir... Si quiero pelear contra una méndiga orca, me tengo que convertir en un... En un megalodón. Pero ya casi le gano, ya casi le gano. La habilidad... La habilidad activa no me ayudó del todo. ¡Uf! ¿Cómo me baja de vida? Y vamos a ganar. Ya, lo tengo contra las cuerdas. ¡Uf! Es que esos coletazos que mete, en serio, están fuertes, ¿eh? Y las mordidas también. No se quedan atrás. ¿Ya está muerto? ¡Adiós! Dame tu carne. Vamos a llevarnos las carnitas. Y ya. Último. ¡Uf! Bueno, el primer megalodón... El primer megalodón. La primera orca que derrotamos. Costó lo suyo, ¿eh? Y es un enemigo común. Deja todo de que costó lo suyo. Es un enemigo común. Lo que te hace pensar, ¿qué va a pasar si me encuentro con una... No, sí. Aquí va a haber una orca alfa. Casi estoy seguro de que aquí va a haber una orca alfa. Tras la creación de las fuerzas especiales payaso-asesino, los homicidios relacionados con payaso siguen siendo un problema en Park Globby's. Aquí todos flotamos. Es una referencia a Pennywise. ¿Ya vieron que es una referencia a Pennywise? Está el payaso ahí con su globito. ¡Ah, no manches! ¡Qué bueno! ¡Qué buena referencia! Primero nos encontramos al náufrago y ahora nos encontramos a Pennywise. ¿Qué sigue? ¿Freddy Kruger? Seguimos avanzando. Me encontré con esas tortugas, pero realmente no eran mi misión. Había una orca que las estaba protegiendo, pero esa no era mi misión. La misión realmente es venir por acá porque dicen que hay un objetivo que... ¡Hijo de su...! ¡Horca! Nivel 35. ¡Ve la, ve la, ve la! Está rayada como de color blanco. Es una orca más fuerte que las... ¡No! ¡Uy! Cerca. Cerquita. Cerquita. Estuvo cerquita. ¿Vos a sacar la habilidad? Puedo pelear. Puedo pelear contra esta mendiga. Puedo pelear. Que me baja mucho. Sí, me baja demasiado. Más de lo que yo quisiera. Pero... ¡Allá voy! ¡Allá voy! Bien. ¡Uf! ¡Uf! Ya. Se me acabó la armadura. Se me acabó la armadura y al final no la derroté. ¡Uy! Esos coletazos se los tengo que esquivar porque son peligrosos. ¡Uy! Bien. ¿Bien esquivado? ¿Bien esquivado? Bien. Ya me va a matar. Ya me va a matar. Está a punto de... ¡Vamos a ver su madre! Pero... ¡La canta! ¡Vale! ¡Ya! ¡Me adiós! ¡Me mandó! ¡Ay, joder! ¡No manches! Casi me revienta. ¡A ver! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás de mí la mendiga! ¡Vale! ¡Viene detrás de mí la muy desgraciada! ¡Déjame tranquilo, mona! Ok. Tengo que buscar. Tengo que buscar algo que tragar porque... Si me vuelve a pescar estoy frito. A sumergirnos. Dime que viene lejos. Ok. Creo que logré separarme lo suficiente de ella. Pero triste. ¡Oh! ¡Una foca! ¡Sí! ¡Una foca al rescate! Comida. Comida es lo que necesito. Ok. Esto también me ayuda. Experiencia. Nutrientes. Esos peces no me los puedo tragar. Otra foca. Más focas. ¡Tragarte, foca! ¡No te muevas! Creo que es que... Tengo una pelea contra... Una mendiga. Porca. Asesina. Ok. Ya tengo un poquito más de salud. Creo que con esto... ¡Tanón! ¡Tanón! Poquito. Un poquitito de vida recuperada. Y ya me la va a bajar. Ya me la va a bajar. La acabo de recuperar y ya me la van a bajar. No, no, no. ¡Uy! No le alcancé a dar el monstruo. ¡Peso! ¡Pero la muy desgraciada come! ¡Ahí va! ¡Ese chapoteo! ¡Ahí va, chapoteo! Creo que el chapoteo ni siquiera les hace daño. Ni siquiera les hace daño. Ya. Es mía. Es mía. No tiene aletas. ¡No tiene aletas! ¡Adiós! Como ver arenques congelados en Fishfinger, Casanita solo quiere probar su comida favorita. Hígado crudo de tiburón. ¡Uf! Y ni siquiera era alfa. Nivel 35. Y la muy desgraciada ni siquiera era alfa. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, jale! Ok A ver estos Soy un misil nadador Hora de mis misiones favoritas Mira que bonito Es un espectáculo de una orca seguro Es el escenario de Willy Liberen a Willy Le voy a protestar Si, si, no, no Como es posible que todavía tengan al pobrecito de Willy Aquí haciendo espectáculos para los humanos No en mi turno señor humano No puedo entrar Por qué caramba Ok, por aquí si puedo Humano, necesito protestar Ponte al gerente, ponte al gerente Necesito que liberen a Willy ahora mismo ¿A qué no? ¿A qué no dice usted? Señor No, ya, se lo ganó, se lo ganó Protesta, hacer una huelga Voy a morirme, voy a morir Estoy a punto de morirme No, no puedo salir Uy, hijo de su Uy Necesito irme de acá Estuve a punto de morirme, ¿vieron? Estuve como a dos segundos de morirme Oh, 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 oh ¿Por qué vienen a atacarme? Si yo nada más ¿Dónde quedó la libre expresión? A ver, ¿dónde quedó la libre expresión de los pescados? Ya no dejan expresar a uno, caray Uno viene acá en paz y tranquilidad a hacer huelga Para que liberen a Willy ¿Y qué hacen los humanos? Claro Vienen Y me echan a perder mi huelga Beso, beso Eh, eh Oh, no, ma Mandé el barco volando a la fregada ¿Pero qué está pasando aquí? Con todo y el chiste de estos humanos que están tratando de asesinarme Voy a terminar subiendo a nivel 7 Esto parece un espectáculo, ve Hasta tengo escenario y toda la cosa Eh, eh, aplausos para mí Estoy en el escenario de Willy Aplaudanme, mendigos humanos ¿No les gusta el espectáculo del tiburón volador? Ok, y ya llegó la cazadora Híjole Teniente Y tiene un arma bien loca Seguramente baja mucha vida Pero mira Nada que no se arregle con unas vueltecitas de mí Mira Mira estas vueltas ¿Alguna vez habían visto un espectáculo como este? Les aseguro que ninguna orca se avienta un espectáculo así, eh No tienen ninguna orca que pueda hacer lo que yo hago Grábenselo bien Ninguna Este barco lo voy a hundir, eh La Shannon no sé dónde está Creo que está dentro del barco Pero si hundo el barco Pues la Shannon ya nada, se hundió sola Se hundió solita Fácil Rápido y sencillo Bueno, me ahorró el trabajo Todo bien Aquí lo único malo es que la tipa esa que matamos No era la que me iba a dar la cola bioeléctrica Ni la cabeza bioeléctrica Eso me lo da el que sigue Que debe ser más peligroso aún Ah, pero bueno Lo hemos de conseguir, eh Se va complicando cada vez más Pero subiendo esta mutación de nivel Yo creo que la conseguimos fácil Atajo Un atajo Un atajo Ah, qué buen atajo ¿Les molesta si me meto a la piscina? No les molesta, ¿no? No le molesta, va Mira, se está jugando con su Nintendo Switch Y no sabe que está a punto de cargárselo el payaso Todos corren Y él se queda viendo su méndiga revista Ok, ya, señor Ya, señor Y sigue, eh ¿Qué? O sea, me vio y le valió tres kilos de caca Ah, sí, señora Pásele, eh Y píseme la cola Al cabo, ya saben Ok, bueno Este, por andar ahí de distraído y no E ignorarme No hay nada más triste para un tiburón que ser ignorado Así que Me los trago A todos, a esta que estaba tomando el sol también ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, botecito! ¡Venga! ¡Qué rápido los destrozo, eh! Esto Con estas embestidas ¡Adiós! Con estas embestidas ¡Adiós! Creo que puedo intentar conseguir tanto la cola como la cabeza Nivel 28 ya acabamos de subir Llegó la que sigue Ok, esa es la que sigue Y trae Cuerno de chivo Ok No, no, no es un cuerno de chivo Es un Es un fusil cualquiera Sí Es un fusil de asalto cualquiera Pero Aquí vamos Aquí es donde comienza ¿Está aquí adentro? Dime por favor ¿Qué es esta que está aquí? Para deshacerme de ella rápido Me hubiera guardado la habilidad activa ¡Uy! Me tienen en la mira Me tienen en la mira Me tienen en la mira ¡Cuidado! Sin un solo banderario a la vista Venga Hay que sacarla del bote Porque estos últimos cazadores Ya no son de los que están en la oriquita Disparándome Ya se meten a la cabina Y ya de ahí no lo sacan nunca Pero gracias a mis habilidades de tiburón ¡Oh! En serio Que esta mutación Es una locura Mutación de hueso Para pelear contra humanos Mutación bioeléctrica Para pelear contra Criaturas marinas Así es esto ¡Ay! Los del siguiente nivel Están más complicados ¡No manches! Me bajan un buen Con Toyar Y mutación de hueso Me bajan muchísimo Y aparte están spameando Más bombas que los otros A morir ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Vámonos Me largo Me largo Me largo El nivel 8 Está más complicado ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Aquí está mi sueño cumplido! ¡Por fin! ¡Mi mutación completa! Nada más déjenme de fregar Chihuahuas Que ya venga la muchacha ¡Oh! Comandante Percy Metcalf ¡Oh! Tiene un aro de electricidad Y me puede aturdir ¿Eh? Escudo Antitiburones Parece que los cazarrecompensas Han estado viendo Demasiados documentales Sobre Nikola Tesla Si nada Cerca De ese escudo Antitiburones Probablemente te lleves Una descarga de electricidad Si permaneces adentro A lo mejor Puedes destruirlo ¿O qué? A lo mejor Dijo Tampoco me garantiza nada Dijo A lo mejor Peligroso Peligro 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 Mucho peligro ¡Uf! No, sí Sí, sí me hace daño Definitivamente Sí me hace daño Me va a tragar A los que se puedan Está peligroso ¿Eh? No manches Esta batalla Va a estar más ruda Incluso que la del alba ¡Uy! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Ay! No Olvídenlo No quiero bombas de esas No me meto con esas mendigas bombas Tengo mano Írvame de alimento Porque necesito demasiado Ok Voy a tener que hacer lo siguiente Agarrar bueno ¡Uf! 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 ¿Bien? Bien, 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 bien Bien Los estoy tumbando Los estoy tumbando De uno por uno Pero no va a ser suficiente Necesito comer más peces Porque sí me están bajando Una cantidad de vida Bastante considerable Entonces ¡Uf! Están a punto de pelarme A punto de ¡Mendigo! ¡Buzo! ¡Vente, Buzo! ¡Vente, Buzo! Eso Tragado ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está el chistocito del barco? ¿Dónde está el chistocito del barco eléctrico? Ya lo vi Ya lo vi Aquí está El muy desgraciado Vamos a ponernos esto Y vamos a hacerlo así Venga Así ¡Uy! ¡Me largo! ¡Subí de nivel! ¡A nivel 29! ¡Y lo maté! ¡Buena! ¡Lo logré! No sé si lo alcanzaron a ver Pero si no lo vieron Lo pongo en cámara lenta ¡Ah sí! Estaba a nadita de viva De matarme Y justo en ese momento Lo derrote No me quiero ni imaginar Lo que pueden hacerme los de nivel 9 ¡Vámonos! Me largo a mi cueva ¡Lo tengo! Cabeza Cabeza bioeléctrica Al impactar El bote objetivo No puede moverse Durante dos segundos Ok Parece que su habilidad Tiene más que... ¡Wow! Tiene más que ver con los botes Que con... Que con otra cosa Oye A ver Dientes bioeléctricos Cuerpo bioeléctrico Aletas bioel... Bioeléctricas Ahí está Se trabó por un momento Y cola bioeléctrica Todo el compuesto bioeléctrico Completado Obviamente tenemos que subir de nivel este Incluso creo que puedo subirlo de nivel Un poquito más, ¿eh? Este lo voy a subir La cola La cola me parece Y los dientes El cuerpo yo creo que también, ¿eh? ¡No! Ya no me alcanzó ¡Oh! Bueno ¡Qué locura de poder tengo ahora, eh! ¡Sí! ¡Mi mutación está completa, carambas! ¡Quédate, tu mendigo tiburoncito! Humanos de fiesta, claro Son los que saben mejor Ya están bien envinados y toda la cosa ¡Todos míos! ¡Hola! ¡Mira! ¡Estaban de fiesta! ¡Estaban de fiesta los pobres! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Todos míos! ¡Todos míos, mendigo! ¿Qué tal la fiesta, eh? Disfrutándola al máximo, ¿no? Disfrutando la fiesta al máximo, seguramente Creo que este concierto es la última vez en la vida que lo hacen, eh ¡Listo! Acabamos de llegar al nivel 30, gente Al nivel 30, ¿saben lo que eso significa? Que ahora me vengo a mi cuevita ¡Feliz y contento con tiburón! Que le están disparando Y miren eso ¡Miren eso! Ahora el tiburón es un mega tiburón A menudo llamado por los científicos como la madre de todos los bichos de entre los predadores ¡Oh! O sea, ya estoy al nivel máximo Se supone, ¿no? Según yo Esto ya es el nivel máximo entre los tiburones ¡Un mega tiburón! ¡Ah, caray! ¡Se metió a mi cueva el muy desgraciado malnacido! ¿Vieron? Todos los barcos paralizados Se les quedaron paralizados todos los botes ¡Ábrase! No hago tanto daño, eh Con esta no hago para nada tanto daño como lo hago con la de hueso ¡El trueno! ¡El trueno! Casi no me bajan Me muevo tan rápido Que ni siquiera tienen oportunidad de bajarme bien estos pobres humanos Creo que en este aspecto está mejor que la otra O no sé No sé a qué se deberá Pero de que no me bajan, no me bajan, eh Porque se quedan paralizados Y pues bueno, gente Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like, su comentario No se pierdan el próximo capítulo Porque en el siguiente vamos a pelear contra la orca Asesina a la orca alba No se pierdan esa batalla épica Compartan los videos con sus amigos Y suscríbanse Y activen la campana de las notificaciones Y me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Wow! Es que bloqueó todo el daño, eh A diferencia de la otra Esta bloquea todo el daño cuando se teletransporta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!